Al aire, por favor. Por esta celebración, había cuenta que en nuestro país, el día 24 de noviembre de 1969, se tuvo a bien por decreto firmar, digamos, esta importante fecha que hoy estamos celebrando en todo el país con logros importantes, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio de nuestros funcionarios. De nuestros directores, de nuestros empleados, del más humilde obrero, trabajador que hace día a día firme la enseñanza de Simón Rodríguez, de inventar o errar, de trabajar con ética, de trabajar con decoro. Particularmente en una circunstancia que nos ha tocado a todos nosotros como funcionarios de esta noble institución, que la recibimos prácticamente hecha a pedazos, ir levantándola poco a poco, con mucha mística, en medio de grandes contingencias, de acechanzas contra nuestra patria, de amenazas. Hemos tenido que sortear todos esos obstáculos para salir adelante, siendo puntal en la administración pública, cooperando con los poderes públicos nacionales, liderando la acción penal para hacer justicia, en medio, repito, de una histórica circunstancia que hemos podido, y aquí estamos todos, pues, sortear con mucha fuerza. Algunas personas pudieran pensar o creer que el Ministerio Público, que hoy se conoce, siempre fue así. Y efectivamente tenemos que remontarnos a la época de la colonia. Para que tengan ustedes idea, el primer fiscal fue un subordinado al rey de España, que velaba por la... prácticamente los intereses de la monarquía española, y estaba subordinado a la ley española en la Capitanía General de Venezuela. Calculemos entonces el salto inmenso que ha dado esta institución desde aquellos orígenes a esta fecha. Hubo un momento importante en el año 1901, cuando, durante el gobierno de Cipriano Castro, la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela, consagra por primera vez en su texto al Ministerio Público a cargo del Procurador General de la Nación. Sin embargo, fue con Isaías Medina Angarita, en el año 45, que conocimos por primera vez la ley orgánica del Ministerio Público. El Congreso Nacional, en el año 47, dicta la segunda ley orgánica del Ministerio Público y designa por primera vez un Fiscal General de la Nación, que en su época fue Fernando Álvarez Manosalva. Sin embargo, hubo un retroceso terrible cuando se instaura la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, en el año 1953, puesto que nuevamente todos los poderes fueron asignados a la Procuraduría, velando no por la gente, no por el ciudadano, no por el usuario común y corriente, sino por los intereses prácticamente de esa tiranía. Luego, en la Constitución del 61, se estableció el Ministerio Público como una institución autónoma, independiente, de los demás poderes a cargo del Fiscal General de la República. Sin embargo, el salto cualitativo más importante pudimos observarlo a través de la Constitución del año 99, donde esta gallarda, hidalga, institución, Ministerio Público, pasa a formar parte de un poder autónomo de los demás poderes ejecutivos, legislativos, judicial, electoral, como es el Poder Ciudadano, junto con la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. Como se podrá observar, pues, es un camino que es sintetizado sumamente largo, centenario que nos ha llevado acá, donde estamos ahora. Y es importante, en esta fecha, donde se conmemora el Día Internacional del Ministerio Público, presentar cifras que revelan el resultado de un arduo trabajo, en apenas dos años y tres meses. Quisiera destacar, por ejemplo, la lucha contra la corrupción. Nosotros, como institución, hemos revelado 21 tramas de corrupción, particularmente en la industria petrolera, por las cuales hay 103 funcionarios de PDVSA y sus filiales procesados, entre ellos 28 altos gerentes. Además, hemos judicializado a más de 100 funcionarios, óigase bien, aproximadamente 150 de esta institución. Lamentablemente que desviaron el camino, traicionaron los principios de esta institución. Y hoy están algunos privados de libertad, otros con medidas cautelares. En total, por delitos de corrupción, se han realizado 8.605 imputaciones y 2.504 acusaciones. Obteniéndose, y esto es una cifra récord importante, en apenas dos años y tres meses, 739 condenatorias, para un total de 1.209 personas condenadas. Porque recordemos que en la sentencia condenatoria hay varias personas involucradas en dichas tramas. Igualmente, para nosotros ha sido vital, importante, el combate letal, frontal, contra el tráfico de drogas. Podemos decir que hemos presentado 9.455 acusaciones y hemos obtenido 3.657 sentencias condenatorias. En este caso, las autoridades venezolanas han incautado aproximadamente 76 toneladas de drogas en estos dos años y tres meses, de las cuales 51.2 toneladas corresponden a las incautaciones de cocaína, que sabemos, pues, es la de mayor peligrosidad dentro de todas las tramas de tráfico que hemos conocido. Igualmente, podemos destacar nuestra lucha y hoy acá nos acompañan varios representantes de organizaciones de derechos humanos como Fundalatin. En la lucha contra las violaciones a derechos humanos, en 27 meses hemos presentado imputación contra 505 funcionarios, agentes del Estado, que lamentablemente los hemos indiciado como responsables de derechos humanos. Si han privado de libertad 390, han sido acusados 766 por delitos lamentablemente de homicidio, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, privación ilegítima de libertad, violaciones de domicilio, entre otros. Y se ha logrado la sentencia condenatoria contra 127 funcionarios en dos años y tres meses. Esto echa al traste con lamentablemente las omisiones o distorsiones del tristemente célebre informe Bachelet que negó que borró en dos o tres líneas todo el informe que se le entregó a la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas en su momento. Pero la verdad siempre sale a flote. Vean ustedes que en el momento de entregarle el informe a la ciudadana presidenta o alta comisionada de derechos humanos de la ONU en el mes de junio o julio del año en curso eran 105 funcionarios condenados por violaciones de derechos humanos. Ya la cifra ha aumentado a 127. Esto habla de la importancia que el Estado venezolano le da. Todos los poderes públicos le damos. El sistema de justicia le da a tener la preeminencia de la lucha en contra de la violación de derechos humanos y la defensa de los ciudadanos. En relación con el tema de violencia contra la mujer en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer queremos destacar el esfuerzo realizado por disminuir la impunidad en relación a este tipo de casos. Nosotros hemos atendido en apenas dos años y tres meses a 101.249 víctimas hemos logrado 27.455 privativas de libertad y se han presentado 9.427 acusaciones en violencia contra la mujer. Específicamente para hablar de casos de femicidio hemos presentado 378 acusaciones y se han logrado 152 condenas una lucha sin precedentes también en esta institución que en el pasado indicibilizaba este tipo de combate a este flagelo que hoy une a la sociedad venezolana. En materia de delitos comunes como sabemos tiene que ver con delitos de homicidio hurto atraco estafas etc. Hemos logrado 293.163 imputaciones por delitos comunes y 81.001 acusaciones. En caso de homicidio se han presentado 7.835 acusaciones 1.183 imputaciones y se han obtenido 2.779 sentencias condenatorias. Es importante destacar la recuperación de 14.106 vehículos y la entrega de en este caso 28.091 vehículos. Recordemos que una de las maneras de corrupción que encontramos acá era usar por ejemplo la incautación de un vehículo cualquiera contra ciudadanos y ciudadanas inocentes muchas veces o la gran mayoría para prácticamente traficar con la entrega de esos vehículos. Entonces hemos obtenido esta cifra bien importante y la vamos a seguir manteniendo. En relación a extorsión y secuestro en estos 27 meses hemos hecho un trabajo sistemático de ataque a las bandas dedicadas a la extorsión y secuestro. en este periodo han ingresado 5.157 casos relacionados con esta materia hemos acusado a 3.478 personas y 2.159 han sido privadas de libertad. Es de destacar que se encuentran investigados 559 funcionarios policiales o militares por su vinculación con casos de extorsión y secuestro de los cuales 372 se encuentran privados de libertad cuando hablamos de esta cifra obviamente debemos rendirle un importante reconocimiento a nuestros fiscales no solamente hay que señalar como lamentablemente lo he hecho estos 150 que están judicializados hay que destacar que son la gran mayoría los fiscales que se baten en esos tribunales recopilando evidencias elementos criminalistas políticos de convicción con muchísima valentía enfrentando mucho poder a veces económico y obstáculos para lograr estos avances de nuestra parte para todos nuestros fiscales heroicos y gallardos un gran aplauso en este día internacional del ministerio público y ya para terminar debería reseñar en este caso los avances en la reestructuración del ministerio público que hemos ido adelantando quiero destacar que en este sentido nosotros hemos logrado en el proceso de modernización avances como el que quiero señalar en el marco del día internacional de la no violencia contra la mujer destacamos la creación de la fiscalía nacional especializada en el delito de trata de mujeres y la fiscalía nacional especializada en el delito de trata de niños niñas y adolescentes no existían estas fiscalías que he mencionado y en el marco de la modernización ya son parte de nuestro día a día quiero destacar que ambas fiscalías nos permitirán facilitar el acceso a la justicia a niños niños y mujeres víctimas así como ser más eficaces en el combate contra este flagelo que como sabemos tiene carácter muchas veces transnacional además como parte de nuestra lucha contra la corrupción hemos creado la subdirección de recuperación de activos no existía esta vamos a decir así este organismo esta subdirección dentro del organigrama de nuestra institución queremos destacar que se ha creado para impulsar la adecuada indemnización de la a la nación en caso de corrupción esta subdirección se encargará de que los responsables cumplan con el pago de las multas establecidas en la sentencia y del ejercicio de la acción civil para resarcir el daño ocasionado a la república igualmente queremos reivindicar en esta fecha el nuevo estatuto de jubilaciones que ya ha sido publicado que mejora notablemente las condiciones para el jubilado y los beneficios a recibir garantizando jubilaciones más dignas a nuestros funcionarios y trabajadores por ejemplo se redujo el tiempo mínimo de servicio para ser jubilado que antes era prácticamente escrito o dicho para que ningún funcionario que ingresara a esta institución pudiera obtener ese beneficio igualmente la asignación mensal aumentó del 75% al 80% del sueldo tras 20 años de servicio con un aumento del 2% anual a partir del año 21 de servicio hasta llegar a incluso el 90% se cambió la base de cálculo para determinar el monto de la jubilación ahora será el último sueldo mensual devengado por el funcionario y no el promedio de los últimos 12 meses como era antes en el antiguo estatuto por último queremos mencionar que hemos emitido una resolución dirigida a dar seguimiento y ordenar la actuación de los fiscales estableciendo una coordinación más efectiva con sus direcciones de ascripción a los fines de minimizar los casos de corrupción de nuestros funcionarios esta resolución previa a ella fue su antecedente fueron haber nosotros emitido seis circulares en este mismo año 2019 donde observamos debilidades funcionales en esta institución particularmente en la actuación de fiscales que actuaban ante tribunales y culminamos digamos con una resolución para ser más eficientes en el combate al delito igualmente hemos incluido en esta reestructuración la actualización de las direcciones que conforman el ministerio público para darle agilidad la disminución de la cantidad exorbitante de coordinaciones que en su momento había para reducir la burocracia y la creación de nuevas dependencias especializadas en el trabajo para luchar contra la nueva forma de delito y disminuir la impunidad así que pues en este 50 aniversario del día internacional del ministerio público son logros visibles que presentamos ante el país a escala nacional se están realizando eventos como este rindiendo balances del trabajo marcando un precedente histórico que evidentemente habla del nuevo estado de la nueva forma de concebir la participación en la justicia en medio repito de amenazas que hemos con mucha fuerza y unidad institucional mantenido de pie este ministerio público para finalizar no se prestará jamás a ser partícipe de conspiración alguna de desestabilización de desestabilización alguna y menos a oír esos cantos de sirenas tan realmente mendicantes miserables de autoridades entre comillas internacionales o transnacionales globales que prácticamente se arrastran para que autoridades del estado venezolano civiles o militares rompamos el juramento de preservar la paz de la república de mantener nuestro juramento de ser leales a la constitución a la justicia y a los derechos humanos para ser parte de esas terribles y lamentables circunstancias donde países por ejemplo como Bolivia se ven sumidas en medio de un golpe de estado en medio de una usurpación del poder en medio de acechanza de una guerra civil entre ciudadanos porque la ambición los ha llevado a traicionar a los juramentos que se deben a la patria nosotros en este ministerio público todo lo contrario seremos parte de una crítica constructiva siempre cooperando como es el principio general en el derecho cooperando con los demás poderes públicos para sanear el estado para adecentar la república pero dentro del marco de la ley dentro del marco de la paz y atendiendo los sagrados intereses de la patria muchas gracias gracias